La Sociedad Española de Neurología calcula que existen 46 millones de personas en el mundo diagnosticadas de Alzheimer. En el 2030 el número de personas ascenderá a 74 millones y en el 2050 a 130 millones de personas en el mundo. Es importante que los profesionales que trabajamos con personas con Alzheimer tengamos una formación específica porque hay un montón de síntomas tanto cognitivos como conductuales que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este perfil de personas. Si no conoces estos síntomas se pueden producir un montón de situaciones conflictivas que son totalmente evitables. El experto universitario del CEO de San Pablo de la Intervención de la Enfermedad de Alzheimer vamos a ver tres pilares principales que son conocer la enfermedad, un segundo pilar que es conocer a la persona que cuidas y un tercer pilar súper importante que muchas veces pasa desapercibido que es conocerte tú como profesional. Queremos que sea una formación 100% práctica para que se sienta seguro y tenga confianza en sus terapias y en su manera de intervenir.